Gracias a nuestra compañera Marielis Hernández por este amplio reporte del comportamiento del tránsito en la ciudad de Caracas. A esta hora, 7.34 minutos de la mañana, le vamos a dar la bienvenida al diputado Julio Chávez, diputado por el Estado Lara del Gran Polo Patriótico. Diputado, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias, Gabriel. Son varios los temas, diputado, sobre los cuales queremos pulsar y conocer su opinión como integrante de la bancada del Partido de Gobierno ante el Parlamento Nacional. Chequeamos, equipo, si me ayudan, por favor, la primera página del diario El Universal del día de hoy, diputado. Están ya en el receso legislativo, ha sido instalada la comisión delegada para hoy, fue convocada, por cierto, a una sesión extraordinaria, y es lo que titula El Universal. Asamblea, debate hoy, sentencia del TCJ sobre diputados de Amazonas. También la plenaria elegirá los integrantes del Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Van a tener ustedes participación de este Comité de Postulaciones, diputado? Bueno, yo creo que hemos sido coherentes en la posición que hemos expresado en el Parlamento, Gabriel, en razón de que todas estas decisiones, todas estas acciones que han prendido en estos seis meses, en su mayoría, la Junta Directora de la Torre de la Asamblea Nacional, están ubicadas al margen de la ley, porque sin lugar a duda hay un abierto desacato a una sentencia del TSJ. Y yo creo que esta situación, que se ha venido presentando de manera reiterada en la Asamblea Nacional, lo que hace es generar mayor zozobra, mayor intranquilidad, toda vez que las decisiones que va a tomar esta Asamblea Nacional prácticamente son híritas, son nulas. Además, yo recuerdo a la opinión pública, Gabriel, cuando en el año 2002, luego del golpe de Estado contra Hugo Chávez, en aquel entonces el TSJ produjo una sentencia que tú te acuerdas, tú conoces, ¿no? Diciendo que no hubo golpe de Estado, sino... Claro, el magistrado Franklin Arrieche en aquel entonces, en una ponencia que él presentaba, decía que en el golpe de Estado del 2002 no hubo tal golpe de Estado, y que los militares estaban preñados de buenas intenciones. Esa decisión, a nosotros particularmente, al chavismo, no nos gustó para nada, pero sin embargo la acatamos y la respetamos. Es decir, no tomamos ninguna decisión, no convocamos a actos de terrorismo, ni de sacato, ni de rebelión, ¿verdad? En razón de esta sentencia, lo que decíamos es que, bueno, que había que respetar y hacer, digamos, el esfuerzo y el trabajo para recuperar la popularidad del presidente. Lo que está pasando ahorita no es eso, Gabriel, sino que se desacata abiertamente la sentencia del TSJ, se quiere usurpar funciones del Ejecutivo Nacional, y yo creo que esto realmente es un mal mensaje del país. Pero desde el Parlamento también se dice, por ejemplo, diputado, que el TSJ está sobredimensionando su facultad de intérprete de la Constitución Nacional en la Sala Constitucional, y que además está limitando poderes que también establece la Constitución para el propio Parlamento. Por ejemplo, en este caso específico, la renovación de autoridades parciales del Consejo Nacional Electoral. ¿Es o no constitucional que el Parlamento Nacional haga esa designación? Claro, eso está recogido en nuestra Constitución, y así lo hemos hecho de manera permanente, el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso no es lo que está haciendo la Junta Directiva actual, está ir respetando esta Constitución, porque claramente se establece el principio de equilibrio de poderes. Es decir, esta Asamblea Nacional no puede pretender asumir funciones, atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo, Gabriel. ¿Cómo, por ejemplo, acudió al diputado? Bueno, en las propuestas de ley que ellos han venido planteando, están diciendo, en el caso, por ejemplo, de la reforma que se debate en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo sobre el tema de minería. Exacto. Bueno, que todo este proceso de adjudicación o de convocatoria a empresas mixtas o todo esto que se plantee, tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional. Eso no es lo que dice la Constitución, Gabriel. Lo que se establece claramente es que, en este caso, el Estado venezolano, con su Procuraduría, con sus ministros, etc., y la empresa o el Estado contraparte, con su equipo técnico, se sientan a elaborar un convenio. Una vez que estén de acuerdo ambos, se aprueba internamente y pasa a la Asamblea Nacional para que se autorice, Gabriel, no para que se revise, ¿entiendes? Ahora, con eso... Claro, pero una precisión, diputado, porque en anteriores legislaturas, el Parlamento en funciones, en esos momentos, revisaba, autorizaba o negaba los convenios de cooperación internacionales entre Venezuela y cualquier otra nación. ¿Por qué habría de cambiar eso con este Parlamento? Bueno, pero es que yo creo que se hacía sobre la base, ¿no? del respeto entre poderes, Gabriel. No usurpar funciones de un poder con relación a otro. Claro, pero eso no, diputado, y usted lleva ya varios años... Usted lleva ya varios años... Dos periodos. Dos periodos, exactamente, en el trabajo legislativo. ¿Por qué, si se hacía en el pasado, se llevaba al Parlamento la revisión de los convenios macro, marco de cooperación entre Venezuela y cualquier otro país para la faja petrolífera del Orinoco, para el sector eléctrico, vivienda? Es decir, todo lo que implicara convenios mixtos de participación entre Venezuela y otra nación iban al Parlamento para su aprobación. ¿Por qué hacerlo distinto en esta oportunidad? Te confieso que en algunos casos, muchos de estos convenios, Gabriel, no eran conocidos por los integrantes de la Comisión, en este caso por nosotros. Muchas veces esos convenios que debatía el Poder Ejecutivo con China, en el caso del Fondo Chino, etc., mucho de esos aspectos, esa especificidad, no era conocida por los integrantes del bloque parlamentario nuestro, porque nuestra tarea finalmente... Y si no eran conocidos, ¿por qué se aprobaban, diputados? Esto es grave lo que usted está señalando. Pero escucha, lo que establece la Constitución es que tú debes autorizar, tú debes autorizar estos convenios, es decir, corresponde y es atribución del Poder Ejecutivo de acuerdo al 236... La ejecución. El celebrar contratos, convenios, etc., y llevarlos a la Asamblea para que los autoricen. Pero si el Parlamento decide no autorizar los diputados, se supone, porque además es lo que ocurre, si usted analiza la actividad parlamentaria en la mayoría de los países, si no se da esa autorización, no se puede aplicar ese convenio. Claro, pero es que se supone, Gabriel, es lo que te decía al principio, que el mecanismo es que se sienten las partes y ellos acuerdan. Uno a uno ellos van acordando, digamos, el articulado y el alcance del convenio. Si ellos están de acuerdo, ¿verdad?, el Estado venezolano con el país que corresponda o la empresa que corresponda, si ellos están de acuerdo en todos los términos y al final lo aprueban y lo firman, ¿verdad? Entonces, en este caso, la competencia es del Ejecutivo Nacional, quien es el Jefe de la Hacienda Pública Nacional. Debe ir, ¿verdad?, por formalidad, a la Asamblea Nacional para que lo autorice y que la Asamblea pueda hacer, ¿verdad?, la revisión, el seguimiento, para que eso que se firmó entre ambos países de acuerdo a la Constitución y que, por supuesto, no afecte la soberanía, el patrimonio, se le haga seguimiento y se ejecute tal y cual como se ha venido, como se combino entre las partes en este caso. Nosotros ya tenemos que ir a una breve pausa, diputado, pero sobre el tema parlamentario, ¿están ustedes solicitando de alguna forma u otra la anulación o la destitución de la directiva del Parlamento Nacional? ¿Es lo que han estado solicitando al TCJ? Mira, yo creo que se ha estado consignando, ¿no?, ante el TCJ como corresponde las actuaciones al margen de la ley. Ha quedado constancia en actas, ha quedado constancia en todas las sesiones de la violación del desacato a decisiones del TCJ. Creo que todo eso se ha venido consignando ante la Sala Constitucional, corresponderá, como lo establece la Constitución, la Sala Constitucional, determinar, ¿no?, todos estos elementos, pero sin lugar a dudas que esta Junta Directiva y esta Asamblea Nacional está haciendo todo lo posible, Gabriel, porque esas cosas ocurren. Pero, ¿dónde quieren llegar, diputado? ¿A disolver el Parlamento Nacional? ¿Esa es la intención de la bancada del PSUV? A que se respete la Constitución, Gabriel, que se respete la Constitución, que la Junta Directiva entienda que hay una Constitución, que hay un principio de colaboración entre los poderes, que hay competencias claras del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que ellos no pueden asumir gobernar el país de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que hacer una hora de pausa, diputado, pero hablando de esas competencias, ¿no se le limita la competencia al Poder Legislativo cuando se le dice, por ejemplo, que no va a poder hacer funciones de contraloría como lo establece la Constitución, por ejemplo, a los ministros del Gabinete Ejecutivo? Nadie ha dicho que no se puede hacer contraloría, Gabriel, al contrario, tienen que hacerla. Es decir, al Poder Ejecutivo. Pero no van los ministros al Parlamento Nacional. Eso se coordina entre el Vicepresidente y la Junta Directiva. El problema es que la Junta Directiva no termina de reconocer al Ejecutivo Nacional. Es el problema que está pasando. Decía que el diputado anteriormente, con el tema del diálogo, mira, nosotros hemos insistido muchas veces. El presidente le ha planteado al presidente de la Asamblea Nacional que se sienten a conversar sobre estos temas, por ejemplo. Pero eso no ocurre porque no hay voluntad para el diálogo por parte de la derecha. Nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a continuar esta conversación con el diputado Julio Chávez de la bancada del Gran Polo Patriótico. Su cuenta de Twitter, diputado. Arroba J Chávez Carora. Arroba J Chávez Carora. Arroba Globovisión. Arroba Primera Página. Ya venimos con mucho más. Arroba J Chávez Carora. 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 ¡Gracias!